¿Qué es la Olimpíada? Agradecer a todos que se hayan acercado, pero fundamentalmente que hayan participado de la Olimpíada. Para mí tiene una doble importancia, como siempre digo, de que podamos seguir fortaleciendo la amistad que existe entre todos, porque tenemos que tener un compañerismo para trabajar en el día a día. Pero también yo quiero que todos se sientan parte del municipio. Para mí es importante esto, yo no hablo nunca de una gestión, ni de un partido, sino del municipio. Necesito que se sientan parte porque después cuando estamos en el día a día, el que esté en la calle, el que está con el vecino y el que representa al municipio son ustedes. Entonces todos nos tenemos que sentir parte de esta municipalidad y por eso en cada evento, en cada oportunidad que podemos trabajar en conjunto y fortalecer ese compañerismo, para mí es fundamental. Agradecerle a Lale y a todo el equipo de personal, esta organización. Ha sido una linda Olimpiada. No pude participar tanto. Espero siempre lo mismo. Espero que la próxima pueda su mamá. Y quiero la revancha en la loba. No puede ser que dos años seguidos haya perdido. Quiero la revancha en la loba. Gracias a todos. Hola, buenos días. Justamente hoy cerramos lo que fueron las actividades por el Día de Empleo Municipal, con la entrega del premio por las Olimpiadas que se efectuaron durante el mes de octubre. Muy contento por la participación y sobre todo por los resultados en cuanto a la integración de los empleados y cómo fue creciendo el compañerismo entre ellos. Una buena participación de los municipales. Sí, la participación fue muy buena. Participaron todos los sectores del municipio. Se logró de alguna manera lograr que las personas se integren, compartan, se junten. Y eso estamos convencidos que va a repercutir en un ejercicio para el vecino. Somos subcampeones 2017 por el Día del Empleo Municipal. Así que bueno, la verdad que muy contentos. Porque a pesar de no haber obtenido el primer premio, nosotros nos sentimos ganadores porque sentimos mucha unión, compañerismo. La verdad que pudimos unir a todos nuestros compañeros del Instituto Municipal de Desarrollo y a toda la gente que participaron de diferentes secretarías que vinieron a jugar para nosotros. La verdad que nosotros muy contentos y bueno, el nombre en alto con el subcampeonato. ¿Cómo viste el desarrollo de estas Olimpiadas? La verdad que vi mucha unión, tanto en nuestro instituto como en las otras secretarías. Creo que estuvo un poquito más preparado y se vio también un poco más de competencia. Así que la verdad que la pasamos muy linda. Gracias. Gracias.